Saludo cordial y afectuoso a cada uno de ustedes queridos jóvenes en el contexto del Día Nacional de la Juventud que tiene como patrono a San Juan Bosco, un gran santo de la iglesia que trabajó mucho, pero mucho con los jóvenes sobre todo aquellos jóvenes perdidos, aquellos jóvenes que estaban distorsionados en la diócesis de Turín en Italia pienso en esos jóvenes que cada día se preparan más y más de forma intelectual para servir a la sociedad, a la familia, a la patria pienso también en aquellos jóvenes que están siempre creciendo espiritualmente, buscando de la fe, participando de las actividades religiosas pero también pienso en aquellos jóvenes que muchas veces por un motivo u otro han quedado atrapados en la red de los vicios también a esos jóvenes para que Dios les ayude, les sostenga, les ayuda a salir de toda situación difícil de la vida realmente el joven, la juventud es una etapa maravillosa para construir un mundo mejor para que los jóvenes puedan realmente desarrollarse y crecer es importante que esos jóvenes estén unidos a Cristo, que puedan crecer a nivel de sociedad, crecer también en la fe y ayudar dentro de la familia el futuro es de los jóvenes, pero también el presente hay jóvenes muy talentosos en la vida de la iglesia y también la vida social y en todo sentido yo quiero felicitarlo a ustedes jóvenes en este día de la juventud y felicitarlo grandemente para que puedan seguir adelante me acompaña aquí un joven, Randy Rodríguez y que en representación de todos los jóvenes y que realmente están llamados a dar lo máximo de su vida para obtener un mundo mejor bendiciones y felicidades queridos jóvenes y que realmente están llamados a dar lo máximo de su vida